Sí, sí, va dando sus frutos, cada vez nos organizamos más, cada vez logramos más cosas para los chicos, actividades recreativas. Bueno, nosotros que venimos ya hace un par de añitos, venimos siguiendo un poquito esto, vemos que va creciendo cada vez más, más padres, ¿no? Van acompañando. Sí, hoy justamente hubo un cambio en el acto de Plaza de Mayo y nos tuvimos que repartir mitad acá y mitad Plaza de Mayo que empieza a las 2. Pero eso cambió hace dos días, así que bueno, iba a ser a las 6 de la tarde y cambió. Así que bueno, este año vivimos fuerzas. ¿Tenés un poquito alguna estadística de más o menos la gente que hay con este problema en Pilar? No, no hay estadística, no hay estadística. ¿No hay estadística? No. Bueno, una coordinadora ya colaborando, ya hace un tiempito. Bueno, contame, ¿cómo es trabajar con estos chicos? Hermoso, hermoso. La verdad que como docente, como profesional, me enamoré de este mundo y es una caricia al alma cada trabajo que hago, va acompañando a los papás. ¿Hay que estar preparado? Hay que estar capacitado y aprender, conocer. Mucha gente desconoce, ¿verdad? Este problema, desconoce cómo tratar a un chico. Sí, por supuesto, hasta los papás desconocen. O sea, la capacitación es importante para todos, para los docentes, para todos. O sea, los papás son los primeros en formarse. Es el único trastorno que los papás van a congresos, van a cursos para aprender más sobre sus hijos. El tema de que haya un problema de desintegración sensorial es muy difícil de comprender para cualquier persona. Que a mí no me moleste estar acá hablando con vos y no me moleste el ruido de atrás, porque yo solamente te presto atención a vos y que las personas con autismo no puedan hacer eso. Que las personas con autismo escuchen todos los ruidos a la vez y se sientan aturdidos y empiezan a gritar, a patear, a gritar, que hagan un berrinche. No es fácil de comprender para nadie. A partir de que los papás lo comprendemos, podemos evitar estos lugares para los chicos. Podemos todos en casa bajarnos el volumen. Podemos todos los familiares hacer las fiestas familiares sin gritar dando el feliz cumpleaños, sin aplaudir tanto, sin darle besos cerca del oído que lo aturde. O sea, todos tenemos que capacitarnos, todos tenemos que aprender sobre el autismo. ¿Se van abriendo algunas puertas más en cuanto a asesoramiento, en cuanto a ir tratando de mejorar la calidad de vida a partir de los gobiernos municipales y nacionales? Sí, estamos muy contentos. Este año en Pilar, a partir de enero, se abrió en Pilar de Esperanza, un sector de pretensión de TEA. Por ahora es de 0 a 6 años. Se sabe que hace falta para adolescentes, hace falta para adultos. Los adultos con autismo parece que no existieran. La verdad es que son los más golpeados en todo esto, porque son los chicos que vinieron sin tener conocimiento la sociedad sobre el autismo. Son los que peor la están pasando. Hoy por hoy ya a partir de los 18 meses se puede detectar y las familias ya lo toman de otra manera, el diagnóstico como se tomaba antes. Hay un avance enorme, sí. ¿Se van acercando muchos papás que recién se van dando cuenta o se van interesando? Sí, en eso los medios de difusión ayudan muchísimo. Muchos papás pueden diagnosticar a sus hijos a partir de ver los síntomas de un desarrollo que no es típico y pueden empezar a preguntar, a consultar y tienen los diagnósticos más tempranos. Bueno, y una luchadora que va a seguir colaborando. Obvio, siempre a la par juntos, sí. Gracias. Sí, estamos felices. Tenemos un equipo de profes que primero ponen corazón y muchas ganas para aprender. Así que hace cuatro años que estamos con este grupo de profes y la verdad que es un logro bárbaro. No lo van a cambiar entonces. No. Era lo que yo te contaba hace un ratito, ¿no? Que los profes que nos acompañan se enamoraron. Nosotros con una profe, con Andrea Lop, decimos que esto no tiene antídoto. Esta fiebre azul no tiene antídoto. En los proyectos articulamos con la Universidad de Escocese Paz, con la carrera del profesor de Educación Física. Los alumnos de segundo año de la carrera hacen su práctica profesional junto a nosotros. Y tenés que ver la cara de miedo con la que vienen. Son diez minutitos, quince de charla previa, contándoles cómo es el trastorno, cómo tienen que abordar a los chicos. Y a lo último le digo esto. Relájense, disfruten, observen y van a ver que van a salir con una sonrisa. Y es tal cual. Yo me acerqué porque me llamaba la atención el trastorno a la mitad de mi carrera y hace ya tres años que los acompaño. Un año como profe, dos años como profe y dos este año como coordinadora. Bueno, podemos decir que hay que estar preparado del corazón para hacer eso. Claro, muchas ganas, muchas ganas de vivenciar más que nada. De dejarse llevar y vivenciar. Porque los profes primero vienen como duros, viendo qué hay que hacer. Nada, jugá, divertite, conectate, pasala bien. Si vos la pasás bien, los chicos la pasan bien.